Muy buenos días queridos amigos, con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Canacol, que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal TKTV les trae su amigo y servidor, Fernando Dúñez. Canacol está en el medio del fragor de la batalla de organizar la quizá la actividad más importante no solo de Canacol, sino de la ciudad de Florida en todo el año, que es el Congreso Universitario de Cámara de Comercio e Industria Latina, una iniciativa que junto con sus hermanos líderes económicos y de business de América Latina, Canacol comenzó hace 37 años. Y tengo hoy conmigo al comisionado Willy Gold, chairman de esa actividad y comisionado muy querido por todos nosotros y que es uno de los fundadores muchas veces de estas actividades de una extraordinaria capacidad para empujar los negocios en Miami. Y le doy la bienvenida a mis queridos amigos y comisionado Willy Gold para hablar del Congreso, que este año usted ha entendido Willy que estás armando la gorda, como se dice, algo mejor. Gracias a Dios a través de los años hemos podido mejorar y como bien sabes que a veces vamos a decir un poquito de historia. Esto comenzó para facilitar las transacciones comerciales entre la América Latina y los Estados Unidos y el latino de la América Latina se ponía en contacto con el latino de aquí en los Estados Unidos, que es una población que viene siendo el tercer país. Los Estados Unidos es el tercer país latino en el mundo, con un poder adquisitivo inmenso. Y teniendo representantes de los diferentes países en América Latina, es natural que estas personas pudieran entrar sus productos, sus negocios aquí, al igual que nosotros entregamos en sus países. Pero lo que ha ocurrido es que ya de Sánchez a Sánchez Mesa, ahora cambiaba de Sánchez a Sánchez, a Polonia, a Turquía, a China, a Asia. O sea, el este de Europa se ha descubierto en América Latina. Ha descubierto que hay un mercado consumidor bastante grande, un mercado donde es amistoso, donde pueden hacer negocios y también entienden que la clave es la ciudad de Miami. La ciudad de Miami, como se dijo hace muchos años, el entonces alcalde Maurice Ferrer, el cual dijo que geográficamente Miami está en el centro de lo que es el mundo. O sea, que las personas pueden hacer negocios o este, o este, sur o norte. Y eso nos ha ayudado mucho en América Latina, sobre todo en América Latina a hacer negocios aquí en Estados Unidos. Pero en estos momentos los europeos, como Polonia, Asia, Asia, como China, Turquía, en el medio del Eastern Europe, han descubierto que Miami es el lugar. Entonces, el Congreso Hemiférico ha mejorado mucho más. Se está usando mucho la tecnología. Lo que se llama hoy, en español, no sé cómo dicen, cuando se usa la computadora, por ahí, social media, o sea, el medio social que se está utilizando tanto hoy en día para informarse, por eso hoy en día cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo, nos interame inmediatamente. Pues el Congreso Hemiférico este año, tenemos un nuevo producto, que es aquellas personas que se inscriben, nos pueden decir en qué país ellos quisieran comunicarse, con qué cámara de comercio, para que sean las personas responsables que se conecten. Porque sucede que, y eso lo hemos visto mucho aquí en Miami, donde las personas se venden como personas que quieren hacer negocio, cuando ellos vienen lo que son, se llevan todo el dinero a las personas que vienen. Y la idea es que, una vez que se inscriben, automáticamente entran en la computadora, y ahí pueden analizar qué país que a él le interesa, abrir esa puerta a ese país, ver qué negocios, o qué giros, o industrias existen, que él quisiera venderle o comprarle. O sea, que, como dice aquí, works both ways. Funciona las dos, es una vida de dos vías, tanto para vender o para comprar. Y eso es algo que es nuevo para este año, el cual vamos a empezar a, a que esa persona, ante venir aquí, ya pueda hacer su cita, y saber con quién se van a reunir. Y eso va a ser muy importante para el Congreso este año. Va a ser de junio 6 al 9, y lo más interesante es que vamos a comenzar con un campeonato, no un campeonato, sino un torneo de golf, que hoy en día es algo que es tan interesante, y tantas personas lo están practicando. originalmente, y me acuerdo cuando, no hace mucho, hasta hace como 10 años, yo decía, es un juego para las personas mayores, para los viejos, y me he dado cuenta que no. Hoy en día tenemos mucha juventud jugando golf. Y yo mismo, mis hiernos, me han invitado varias veces, he tratado, he intentado de jugarlo, y veo que es mucho más difícil de lo que uno se imagina. Y eso va a ser muy interesante, vamos a estar trabajando con diferentes países para tener los sponsors, en cada hoyo que se utilicen, le damos la oportunidad a cada país, que pueda tener un hoyo donde puede poner los retreos de su país, el traje típico de su país, la música de su país, y el trago de su país. Y eso va a ser muy interesante, esta primera vez, no es la primera vez que se hace, porque anteriormente William Alexander, y se lo había hecho anteriormente, que fue el principal organizador del Congreso Uniférico, y Mario Gutiérrez, que fue también el presidente de la Cámara, y el chairman del Congreso Uniférico anteriormente. O sea, que para mí ha sido muy fácil heredar lo que hemos creado. Y eso es algo que ha sido muy importante. Los temas van a ser, el tema que más queremos explotar es el turismo. La razón del turismo es, y tenemos unos panelistas aquí que nos han informaciones, muy capacitados, personas que entienden lo que es el turismo, y tenemos que entender, sobre todo aquí en Miami, que hay una gran cantidad de turismo aquí. Bueno, tú sabes, William, que se nos acabó el primer segmento, porque cuando la conversación es inteligente, el tiempo pasa a que el trono. Así que, queridos amigos, no tengo que ir en conto remoto, que regreso a seguir con la segunda parte de Comitério Económico, hoy día, con el comisionado. Muy buenos días, por segunda vez, queridos amigos, estamos en la segunda parte de Comitério Económico, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos. Para los que sintonizaron tarde, para los que anoche sábado, estaban acostándose tarde y se levantaron hoy a desayunar y nos encuentran ahí, tenemos un programa hoy especial, un programa informativo, de alto nivel, con el comisionado Woody Gore, que es el chairman de los Congresos Hemisféricos de Cámara de Colt, llamado Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latina, que hace 37 años comenzó en esta ciudad y que anualmente congrega aquí a todo el empresariado del continente. Y desde hace dos o tres años estamos empezando a congregar también al empresariado de Europa y de Asia. Y esto es algo que hace crecer a Miami continuamente el comercio, la industria del turismo, que estamos tratando de reforzar cada vez más, no solo para nosotros, sino para el resto del continente, porque esa es una industria que se intercambia a los turistas. Los turistas no vienen solamente a un lugar muchas veces, sino que saltan de lugar en lugar, porque aprovechan el tiempo para ir a varios lugares y conocer cosas y disfrutar de cosas. Estamos conversando hoy con el comisionado Woody Gore sobre ese tema del Congreso y otros temas más que vamos a seguir conversando. Como estábamos explicando anteriormente, el turismo es una industria que necesita la América Latina y como puede funcionar esto fácilmente, y ya se han hecho varios acuerdos entre varios países, es que hay lugares en América Latina que no tienen las facilidades, pero no tienen los recursos. O sea, aparte está el turismo agricultor también, aquellas personas que eso lo vemos en California, como lo van a ver la industria vitivinico, se llama el español. O sea, se hacen los vinos en California, como van las personas, se quedan ahí para ver cómo funciona eso. Hay muchos de esos lugares que se pueden utilizar y explotar. No tienen la experiencia, no tienen a veces el capital, y ahí es donde pueden hacer lo que le llamamos los joint ventures, que las personas de Europa que tienen las conexiones, tienen el dinero, pueden hacer un partnership, un arreglo con las personas que tienen esos productos en América Latina. Y eso es parte de lo que se puede buscar, que se puede hacer con este tipo de industria. Que esos países puedan mejorar su poder económico utilizando el turismo. Al no del turismo no podemos abordar todas las otras posibilidades que existen. En estos momentos hay muchos. Nosotros tenemos, en América Latina tenemos productos que no existen en Europa, sobre todo productos agrícolas que tanto faltan allá. Y ese intercambio es importante en Europa en estos momentos, por ejemplo en Polonia, la mayoría de los coches que hay hoy en día aquí, la mayoría de las partes son fabricadas en Polonia. Hay un lugar que le llaman el Valle de Ingenieros, donde tienen todos los productos de los motores, los oil, se fabrican en esos lugares. Y se están exportando aquí. Ellos quisieran tener ese tipo de productos y producirlo aquí también. Tanto en Estados Unidos como en América Latina. Porque les sale más fácil exportarlo. Si tienen su fabricación o los componentes los tienen aquí. Turquía al mismo tiempo está buscando muchos de los productos que tenemos en América Latina. Turquía en estos momentos también está haciendo sus producciones, tienen su ingeniería, tienen sus personas que quieren invertir en infraestructuras. Y tienen manera de cómo hacer negocio con los gobiernos para crear esa infraestructura que a veces no tienen los fondos para poderlo lograr. O sea, que esto es lo que está logrando el Congreso, este tipo de combinaciones trabajando. En estos momentos la Unión Europea tiene designado una cantidad de billones de euros. Que ellos quieren ver ese dinero invertido en América Latina para mejorar la economía de nuestros países. O sea, que esto es algo que está ocurriendo en este Congreso muy fédico. Por eso es algo muy único. Hemos visto como principalmente o literalmente queríamos vender café y galletas y los diferentes productos que tenemos los países en América Latina como ahora nos dan un poquito más sofisticado y conseguir mejor poder económico para nuestros países. Con esto existe el cambio. La otra parte que es muy importante, han habido estos acuerdos entre los países, los cuales muchos de estos acuerdos los países no han sabido cómo beneficiarse de estos acuerdos. Entonces los tratados de libre comercio es un tema que se va a hablar mucho de él. Porque es importante. Y ya en esos países que lo están utilizando y sean beneficiarles, tienen la experiencia, le van a explicar, van a tener los temas durante el seminario donde le expliquen a las personas de los otros países cómo pueden utilizar esas leyes para el beneficio. O sea, hay productos en estos momentos, México y muchos de los países en América Latina tienen un intercambio con la Unión Europea. O sea, que muchos de los productos que se mandan de aquí a allá no pagan los impuestos y los que vienen de allá no pagan impuestos tampoco. O sea, que esos son los beneficios que han ocurrido con este tipo de tratados que hemos logrado hacer. Y es importante que las personas entiendan cómo funciona el tratado, cuáles son las leyes, cuáles son los componentes, qué es lo que tienen que hacer para hacer un éxito en esos tratados. Porque yo creo que a los televidentes creo que les gustaría profundizar un poquito en este tema, que es un tema un tanto controversial porque hay gente que está apuesta a eso. Y hay gente que está apuesta a eso porque piensa que es la exportación de trabajo, que es que a los ciudadanos de un país desarrollado como este, pues el trabajo más barato les va a arrebatar su manera de vivir. Y realmente esto no es verdad porque la globalización es un fenómeno inevitable. Nosotros no podemos evitarla, lo que podemos es facilitarla de la mejor manera para que en vez de afectarnos nos beneficie. Es decir, nosotros somos muy beneficiados porque como país exportador de tecnología, de know-how, de maquinaria, de cosas sofisticadas, pues nos beneficiamos de eso y a su vez nos beneficiamos de la importación de productos que no podemos producir aquí por costos o por razones naturales. Y ese proceso que se ha producido en el planeta es debido a que, bueno, estamos viviendo una época nueva, cada época tiene su protagonista, tiene su manera de crecer, antes viajábamos a caballo, después viajamos en coche, ahora viajamos en avión, es decir, cada época tiene una manera de hacer las cosas. Y la tecnología actual nos permite, como vamos a hacer en el Congreso, bajo tu dirección, que la tecnología nos va a permitir estar todos juntos, sin estarlo. Es decir, la virtualidad en el proceso tecnológico nos hace que podamos intercambiar. Y vamos a tener booths, como decimos nosotros ahí, kioscos virtuales, donde la gente se va a visitar en tres países sin moverse de ahí. Y ese genial concepto que tú has establecido de que visite 25 países en tres días, va a producirse de verdad, porque no es solo los que están físicamente, sino aún los que van a estar virtualmente, que van a hacer todo, pues uno puede intercambiar. Y eso yo creo que es algo que hay que decírselo a nuestros amigos televidentes, que las puertas están abiertas para todo. Este Congreso no es para nadie, en particular es para los habitantes del sur de la Florida, son los mayores beneficiados. Nosotros, en los últimos 50 años, esta zona ha sido la zona que más progreso ha tenido en el país, precisamente por ser abierta, por ser una zona donde todo el mundo sonríe, donde tenemos un intercambio cultural enorme, donde tenemos 180 idiomas, 180 maneras de sonreírnos. Aquí no hay problemas de ningún tipo, como ustedes saben, no hemos tenido nunca un problema de una raza contra otra, de una nacionalidad contra otra, porque precisamente todos vivimos de que todo el mundo nos visite, y ese ha sido quizá nuestro mayor poder. Y bueno, con esta conversación interesante se nos fue la segunda parte, así que, queridos amigos, nos toquen en control remoto, que regreso enseguidita con la tercera y última parte de Comentarios Económicos, hoy con el comisionado. Muy buenos días, por tercera y última vez, queridos amigos, estamos en la tercera parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacón, que orgullosamente todos los domingos en este programa le llevamos para informarles en sus lugares el progreso, el desarrollo, la economía, y cómo Camacón y todos sus aliados, sus empresas, sus miembros, los oficiales electos, todo el sur de la Florida, contribuye diariamente al progreso y a la mejora de la vida humana. Nosotros no podemos tener progreso sin tener crecimiento económico, y el crecimiento económico, que es quien define lo que desayunamos, lo que almorzamos, lo que comemos, de qué tamaño la casa que vivimos, las facilidades que tenemos para vivir, es precisamente consecuencia del progreso económico. El progreso económico lo trae el comercio, la industria donde hay, el turismo, es decir, el intercambio con el exterior que nos ha hecho lo que somos hoy, de un pequeño pueblecito de la gente venía, los pajaritos del norte venían a bañarse en el invierno, pues nos ha convertido en una metrópoli enorme que es hoy en Miami, y tenemos la satisfacción de ir por ahí, por la ciudad de Miami, por Brickle, y darnos cuenta que no sabemos si estamos en la capital del mundo, en la capital de Miami, o en qué lugar, porque aquellos enormes, todos los bancos del mundo tienen su capital, Panamérica Latina en esta ciudad, todas las tarjetas de crédito, todas las grandes corporaciones, toda la compañía de aviación, tenemos uno de los puestos mejores del mundo, tenemos la capital de crucero del mundo, tenemos uno de los aeropuertos más importantes con mayor tráfico del mundo, y todo eso es debido a lo que es durante 50 años, todos nosotros hemos contribuido un granito de arena, y lo seguimos haciendo bajo la organizada dirección de nuestra sociedad en su conjunto, y uno de los cuales principal es Camacol y su congreso ministérico, que orgullosamente tiene 37 años de hacer esto sin parar. Y tengo, como ustedes saben, hoy al presidente, al chairman de esa organización, durante los últimos años, mi querido amigo, el comisionado Grigor, que es uno de los autores de este crecimiento, de este desarrollo, y él les va a explicar un poquito este año cómo vamos a hacer el congreso. Bueno, principalmente, como dije anteriormente, la tecnología se va a utilizar mucho en este congreso. José Matos, que es el de nuestro director ejecutivo, es una persona que está muy capacitada en esto, y Néstor Stark, que es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, es una persona joven que también inscribe mucho en lo que es la industria de tecnología que existe. Pero hay muchas personas, como dijiste anteriormente, que con la tecnología tienen el miedo, pero los cambios vienen y van a seguir viniendo. Y el ejemplo que yo siempre saco, que fue una de las primeras tecnologías que le afectó a todo el mundo, cuando los garajes empezaron a eliminar, antiguamente tú llegabas a un garaje, hay muchas personas que nacieron después de eso, tú llegabas a un garaje, había una persona que era la que te ponía la gasolina, te limpiaba los cristales, te sequeaba el aceite y esto y lo otro. Llegó el momento que eso se cambió, se eliminaron esos empleos, y la persona tenía que venir y había el tarjeta y todo era mecánico. O sea que se perdió esos empleos, que pagan poco, pero entonces exigieron nuevos. Las personas que crean la máquina, que va a echar la gasolina donde tú tienes que pasar la tarjeta, las personas que tienen que arreglarla cuando se rompe, el mecánico, y las personas que crean los programas para esta persona, y esos nuevos empleos se han creado. Parte de lo que estamos poniendo mucho énfasis también, que es importante, es la educación. Nosotros tenemos que educar nuestra comunidad. En estos momentos, a través de la ciudad de Miami, logré que se ofreciera becas de 200 mil dólares para personas que están saliendo de los colegios, porque hoy estudiar cuesta. Es que si salen, después de que terminemos la universidad, o lo que llaman un trade school, salen con un mortgage, porque los préstamos que tuvieron que ir para adquirirlo. O sea, y parte de lo que tenemos es, una parte va a ir para aquellas personas que quieren ir a la universidad, por otra parte, para aquellos que le llaman the trade school, the trade school, es escuela de comercio, escuela de comercio, escuela de técnicas. Ah, entonces, porque hoy en día estaba hablando con un señor de la universidad. Usted refiere a Tours of Detroit. O sea, de Tours of Detroit se llama la cosa de las herramientas para el trabajo. Y lo que ocurre es que hoy en día hay personas que van a un colegio de estos y salen expertos en computadoras, salen expertos hoy en día un mecánico de coche, tiene que tener conocimiento de computadoras, sino no puede arreglar el coche. Y a veces gana más dinero de una persona que tiene un bachelor, en vez de administración, a todo eso. Son más bien vocacionales. Escuela vocacional. Vocacionales. Esa es la palabra vocacional. Vocacionales que son tan importantes. Hay muchas profesiones que se puede aprender en un curso de un año y dos años, en el cual le puede tener un buen salario a esas personas, que es lo que es importante. Es importante, por eso se habla tanto de que el pago mínimo que se le debe hacer a aquellas personas debe aumentarse para que tenga un poquito de poder adquisitivo. ¿Qué es lo que mejora la economía? Parte de lo que estamos tratando es siempre crear más empleo. Y es parte de lo que se logra con el Congreso Hemisférico. Tenemos que ver que cuando se hacen los indicadores de los países, tienen que poner oficinas en el lugar donde se van a establecer. Tienen que alquilar un lugar. Tienen que tener abogados. Tienen que tener tredor de libros o, ¿cómo se llama? Bookkeepers. Tienen que tener transportación. Tienen que comprar, tienen que invertir, tienen que comprar seguro, tienen que sacar sus licencias, tienen que... Una gran... Creen nuevos trabajos o continuamente. Cuando viene en carga de otros países, tienen que tener las personas que lo puedan recibir y sacar esa mercancía de ahí. Tienen que tener el camión que vaya... O el tren, o el camión que vaya a buscarlo, lo monte y lo hierro. O sea, que se crea una gran cantidad de trabajo que creo que muchas personas lo entienden. Y lo que quisiera explicar es que comenzamos en realidad, empiezan a llegar los delegados en junio 5. En junio 5. El lunes 6. Tenemos el campeonato de golf, como expliqué anteriormente, que es importante para que... Yo me acuerdo que la firma mía en Nueva York, la persona me decía, oye, ¿por qué te no voy al golf? Que el golf es donde más negocios se puede hacer. Porque te pasas 4 horas con una persona que puede hablar en un ambiente amistoso, puede hablar de transacciones, etc. Pero bueno, nunca... Después de viejo fue que lo aprendí. De 4 a 6, muy interesante, que eso lo comencé yo hace años, es... Nos reunimos todos los miembros de la Secretaría Permanente, que son los presidentes de las diferentes cámaras de comercio de todos los países. Principalmente este tiempo se usa para hablar de cada uno, explique cómo está su país, las condiciones que han mejorado, que han hecho para poder mejorar. Y es una reunión que tenemos entre nosotros. De 6 a 9 tenemos la recepción de bienvenidas para todas aquellas personas que van a participar. Y esto se va a hacer en el... En el hotel, en el Bilmo, que está en Corraquero, que es un hotel muy bonito, muy elegante. Y después, el día siguiente ya empezamos lo que son las juntas y lo que llamamos el... Las comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo, principalmente... Las comisiones de trabajo, las plenarias, son gratis. Las personas pueden ir y participar de la plenaria. Ahora, si quieren participar en los almuerzos, en la comida y eso, ya eso tiene un costo que tienen que pagarlo. Al mismo tiempo, de 9 a 5 y media, tenemos algo que es un nuevo que se creó hace 5 años, que es el cine y el entretenimiento. Hablamos del cine y lo importante que es el cine, la televisión, nos sentamos y miramos y no nos damos cuenta que esto es una industria de billones y billones de dólares. Es una industria que cuando va a firmar en un lugar, y eso lo hemos experimentado aquí en Miami, no solamente le da el exposure o le da propaganda en el país donde se está haciendo la televisión o la película o el programa de televisión, sino al mismo tiempo la cantidad del poder económico que tienen estas industrias, el impacto económico que hacen en los lugares donde se van a establecer. O sea, que eso va a ser lo que llaman The Miami Film and Market Industry, que va a ser de 9 a 5 y media, eso sí tiene que registrarse, porque eso es la nueva parte que se está haciendo. Muy anteriormente tenemos el del turismo, innovaciones, nuevas ideas que se pueden utilizar para promover el turismo y tenemos personas como William Stavrid, que es el presidente de aquí del Congreso y de que más es... del buro de turismo. del buro de turismo de la ciudad de Miami, tenemos el buro de turismo de Palamá, de Costa Rica y de los diferentes países donde han sido exitosos y de México. más tarde tenemos lo que es el diferente mercado que se puede utilizar y cómo se puede utilizar la iniciativa de la industria para cómo hoy en día se puede comprar el hotel, los espacios y todo, a través de la computadora. Eso es algo también que está cambiando y se está utilizando mucho. Tenemos exposiciones que van a hacer las compañías aéreas, que van a hablar de los beneficios, sobre todo los viajes que tienen, cómo pueden planificar un viaje que a lo mejor cuesta mil dólares. Si hace tu análisis y espera el tiempo correcto, a lo mejor lo puede comprar por 500 dólares. Y este tipo de explicaciones que es tan importante para las personas que quieren participar en este negocio, más importante todavía es explicarle al país y a los comerciantes de ese país que quieren hacer el turismo, qué necesitan hacer, qué infraestructura le hacen falta para que ese turismo que llegue sea un turismo que quiera regresar y una vez que lleguen a su país le digan a las personas. Oigan, estuve en tal y tal lugar y la pasé de lo más bien. Todo es muy importante. Hoy en día vemos como todos estos buques viajeros, de pasajeros, que visitan los diferentes países. Antes de ir a un país, ellos van antes y les explican la infraestructura que ellos necesitan para que sus buques puedan llegar allí y puedan recibir a los operadores. a sus clientes. O sea que tenemos cosas muy interesantes y espero y después el jueves por la noche tenemos el barquete del encierro donde vamos a entregar varios premios para las personas que se lo merecen. Así que estamos muy interesantes esperando hoy. Yo te voy a pedir que dentro de un par de semanas vamos a volver a hablar de esto porque realmente es un crimen que no profundicemos en un montón de estas cosas que a la gente le interesa el museo y el tiempo se nos ha acabado porque la conversación inteligente tiene eso que el tiempo se acaba. Muchísimas gracias William por tu presencia, por tu tiempo y queridos amigos no dejen de vigilar y de ir del 6 al 9 de junio al Hotel Bingo al Congreso Uniférico de Cámara de Comercio de la Industria Latina que es un habito abierto para todos. Tengo la información en el website de la Camarón. Ahí está toda la información en nuestro website y tenemos un website nuevo de Congreso Uniférico que también estamos abriendo. Así que queridos amigos a ustedes gracias por su atención y dispensenos que estemos corriendo última hora pero el tiempo no nos alcanza. Gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!